Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dí que no mi amor, dí que no por favor Dí que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Con sentimiento cándale Carlito como tú sabes Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dí que no mi amor, dí que no por favor Dí que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Y claro que sí Ahí va la primer parejita que ya se soltó a bailar Eso Así que vamos a ver, vamos a continuar con el sabor Que nunca pasa de moda como es la música campirana Así que nuevamente Espero que nuestra música sea de su agrado Yo sé que ahorita estamos ocupaditos por ahí Pero vamos a ponerle sabor Esto apenas se comienza Y si los portamos bien Aquí vamos a amanecer esta noche Claro que sí, ven amigos No sé qué tanto tomaron anoche Pero cuando yo tomo mucho Amanezco con una gran goma, compadre En México, en México le llaman cruda Pero allá en Colombia Le llaman guayabo Ya no sé esta canción y esto dice ¡Eso es sabroso! ¡Ricura! ¡Habla! Este guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomarme un traquito ¿Será que ya estoy viejito? Y no puedo tomar tanto ¿Será que estoy muy anciano? Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte congestión, dolor de cabeza Querojo de limón y venerada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Oye, ¿cómo suena? ¿Cómo suenan los violines? ¡Sabroso! Una morrita me pide un trago Se lo recibo y me siento sabroso A día siguiente amanezco malo Como una modelo me saco el ratón ¿Será que ya estoy viejito? Y no puedo tomar tanto ¿Será que ya estoy viejito? Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte congestión, dolor de cabeza El agua de limón y venerada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Pero qué guayabo, mamacita Pero ahora la curamos acá en Luciana Claro que sí Claro que sí, claro que sí Así que vamos a ver Vamos a continuar qué más tenemos por ahí Ay, qué sabor Desde Houston Para todo el mundo, mamacita Porque me reprochan, mi amor Que yo andé tomando Y hace tiempo te lo advertí Me estoy acostumbrando Cuando llego a casa creyendo Que me estás guardando Con vida y cariño te encuentro Celosa y radiando Cuando no conocí vos Se dije que yo era un parrandero Y tú me contestaste Que eso no importa Yo a ti te quiero Ay, me gusta el monte El trago fuerte Me gusta el huevo y la serenata Andar de barra con mis amigos Me la sonrisa y una mulata Me gusta el monte El trago fuerte Me gusta el huevo y la serenata Andar de barra con mis amigos Me la sonrisa y una mulata Ay, qué sabor Desde Houston Para todo el mundo, mamacita Porque me reprochan, mi amor Que yo andé tomando Yo hace tiempo te lo advertí Me estoy acostumbrando Cuando llego a casa creyendo Que me estás guardando Con vida y cariño te encuentro Celosa y radiando Cuando no conocí vos Se dije que yo era un parrandero Y tú me contestaste Que eso no importa Yo a ti te quiero Ay, me gusta el monte El trago fuerte Me gusta el huevo y la serenata Andar de barra con mis amigos Me la sonrisa y una mulata Me gusta el monte El trago fuerte Me gusta el huevo y la serenata Andar de barra con mis amigos Y una sonrisa y una mulata Y ahora Ahí ven el sabor De esos violinsitos Y dice Cuando nos conocimos Te dije Que yo era un parrandero Y tú me contestaste Que eso no importa Yo a ti te quiero Ay, me gusta el monte El trago fuerte Me gusta el huevo y la serenata Andar de barra con mis amigos Y una sonrisa y una mulata Y me gusta el monte El trago fuerte Me gusta el huevo y la serenata Andar de barra con mis amigos Y una sonrisa y una mulata Claro que sí Lo vamos a ir ahí con una cumbia más Y una sonrisa y una mulata Y una sonrisa y una mulata Y una sonrisa y una mulata